Hola Ayer, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de baloncesto, especialmente de una de nuestras deportistas que por este fin de semana se encuentra representándonos en la ciudad de Medellín. Este fin de semana inició en la ciudad de Medellín la primera edición del Torneo Nacional de Baloncesto categoría sub-14, que irá hasta el próximo miércoles en el Coliseo Iván de Bedud. Allí Sonson es representado por la deportista María Camila Osorio Cardona, que juega con el equipo del Carmen de Viboral. Para mí es un gran loco poder estar representando no solo el municipio de allá, sino también el de acá. Tener la oportunidad de salir a viajar y competir y mirar si verdaderamente pare de la pena el esfuerzo que estoy haciendo. La oportunidad de salir de aquí al municipio es muy buena y es una oportunidad muy maravillosa. Este torneo reunirá importantes equipos del baloncesto en categoría sub-14 como medida de reactivación presencial del deporte para esta modalidad. El primer torneo de Alicante Peña de Baloncesto es como un pequeño reemplazo del deporte, ya que desde el deporte no pudimos tener ese torneo o ese encuentro deportivo en el año 2020. Nos están dando la oportunidad a la categoría sub-14 de ir a representar por el municipio de Carmen de Viboral. Yo creo que van equipos como Saltamontes, Sumas, Tomesas. La verdad no tengo mucho conocimiento de los demás. María Camila se destaca por su perseverancia y dedicación, un ejemplo para la juventud sonzoneña. Bueno, primero que todo, el esfuerzo y los resultados no se ven, puede que no se vean ahí mismo, pero por ahí tienen que dejar, todo tiene su recompensa. Y en este caso yo creo que esas oportunidades son una gran recompensa que tengo. Mi consejo es que desanime, con constancia, con perseveranza, que sé que todo va a salir muy bien y seguimos con el proceso. No simplemente porque no es una oportunidad, hay muchas puertas que no nos pueden abrir.